Son tres años ya con este, que estamos llevando adelante la colonia y nada, felices, contentos por este verano, días de calor. Contamos con, bueno, con este espacio que es un espacio de Cabeco, esta organización, esta institución que nos prestó, nos cedió este lugar y acá ya estamos llevando adelante con todos los profes, así que bueno, enero y febrero le estamos metiendo a full. Bien, veo muchos chicos, ¿cuántos son aproximadamente? Tenemos un total de 72 aproximadamente en lo que es febrero, entre febrero y marzo siempre varía porque algunos se van de vacaciones o deciden bajarse para descansar previo al comienzo lectivo de las clases, así que hoy en la actualidad tenemos un total de 72 chicos aproximadamente, entre 4 y 12 años, ese es el rango de edades que nosotros manejamos. El clima fue refavorable y pudimos hacer actividades afuera, por lo general siempre nos vamos a la zona de balneario y bueno, ahí aprovechamos el río, aprovechamos la parte de árboles, el bosque, hacemos hamacas, hacemos juegos recreativos, juegos acuáticos, también momentos de deporte también. Aprovechamos toda esta zona que tenemos la parte de la cancha, la cancha de bosque, cancha de arena, tenemos acá un mini bosque que lo hemos utilizado un montón para hacer travesías de barro, un montón de juegos así en masa y bueno, siempre aprovechando y haciendo cosas nuevas. Se nos van ocurriendo cosas en el momento, hay cosas que están planificadas y cosas en el momento, por ejemplo ahora que hicimos ahí para que se tiren, se lancen, por las dudas no nos fuimos al río, por el tema de que, por la tormenta, esas cosas, siempre estamos viendo y jugando con eso. También hacemos actividades extras que no son en la mañana, como las pernoctadas, por ejemplo, las hacemos, las venimos haciendo los viernes a las noches, no todos los viernes, pero un viernes en específico del mes decimos, bueno, este viernes vamos a hacer pernoctadas, los citamos a las 8 de la noche a los chicos del viernes y el sábado a la mañana temprano vienen a buscar a los papás, esas son actividades extras donde hacemos juegos nocturnos, les pedimos que traigan los que pueden, algunos elementos como linternas, hacemos juegos acá, comemos, cenamos, después hacemos una fogata donde les comentamos cuáles son sus sueños, sus miedos, trabajamos con sus personalidades también, porque esa es la finalidad de la colonia también, tiene un trasfondo donde ellos no solamente vengan a pasar el tiempo de divertirse, de conocer a otros nenes o de que solamente los padres se los puedan despachar de la mañana porque tienen que trabajar, sino de que ellos también tengan un momento aprendiz, donde ellos puedan reflexionar, puedan aprender acerca de valores, de principios, que los puedan inculcar para la vida misma.